Esto es Cien Latinos Dijeron, con ustedes el preguntón más divertido, Maunieto. ¿Cómo están? Bienvenidos a Cien Latinos Dijeron. Yo soy Maunieto y de mi lado derecho tenemos una familia que hoy viene a jugarse sus primeros 5 mil dólares. Ya no ganaron, ya no fueron a los 25 mil. Está la familia Pardo. Don Ramón Pardo, ¿qué pasó? Nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar. ¿Qué falló? ¿La vibra? ¿El amor? ¿Las respuestas? Pues sí, la vibra, pero pues ya estamos aquí en eso. Cabe mencionar que Jadeca y Ani lo hicieron muy bien. Lo lograron, pasaron a la final de ese juego y no se llevaron el dinero, pero bueno. Pero no lo vamos a llevar ahorita. ¿Ahorita sí? ¿Tú por qué lo zapeas? ¿Por qué zapeas al hermano? Hice tres ceros. ¿Tres ceros? ¿Cuántos hiciste? Ninguno. Bueno, ahí está, pero también dale chance de equivocarse. Preséntame nuevamente a la familia, incluyendo a la del zape. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ramón, mi esposa Luz, el streamer Cabeca y la tiktoker Ani. Atenos un streamer y una tiktoker. Órale, puro famoso de la red social. Mucha suerte. Y de mi lado izquierdo, presentándose por primera vez en 100 latinos, dijeron, ¡Los Martínez! ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muy bien. Capitán, bienvenido. Estás emocionado. Muy bien. Te ves muy limpio el día de hoy, me da mucho gusto. ¿Me presentas, por favor, a los Martínez? Mi prima, Paulina. Hola, Pablo. Mi amigo Juan Pablo. Hola, JP. Y mi cuñado Álvaro. Álvaro, es el novio de tu hermana. De tu hermana. De tu hermana. ¿Y la hermana no vino? No, no, no la invitamos. Entonces, lo mandó en representación. Te tienes que rifar por la familia. Claro, claro. Se tiene que ganar su lugar. Tienes que ganarte tu lugar, ¿eh? Aquí nada está escrito. ¿Están listos? ¿Van por 5 mil o 25 mil? Si todo sale bien. Venga, vamos a ver. ¿De qué cuero salen más correas? Capitanes, vamos a jugar. Venga. Choque de puños, acá es más. Hagamos uno al centro, uno al centro. Excelente. Le preguntamos a 100 latinos. Las seis respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Palabra con la letra G que describe a un hombre. Ramón. Gentleman. Gentleman. Estará. Te fuiste a lo más complicado. Pero me gusta. Estará. Es un gentleman. Es un caballero. No está. Pero vámonos. En español tal vez está. Palabra con la letra G que describe a un hombre. Galán. Galán. Tampoco me grites. Estará. Galán. Galante. Nos vamos de este lado. Ahí está innovado Galán. Galante. Pau, bienvenida a 100 latinos. Gracias. Pau. Palabra con la letra G que describe a un caballero. Gordo. Claro. Claro. Estará. Gordo. Así está. Así está. Estoy viendo a varios camarógrafos. Estoy viendo a varios. Estará. Gordo. Gordo. La más complicada. JP, bienvenido a 100 latinos. ¿A qué te dedicas? Muchas gracias, Mau. Soy estudiante. ¿Qué estudias? Ingeniería industrial en el TEC de Monterrey. Ay. Viajó desde lejos nada más para decirnos eso. Palabra con la letra G que describe a un hombre. Genio. Un genio. Les digo que son insoportables. Estará. Genio. Genio. No está. Era buena. La verdad era muy buena. El que se está ganando el lugar en la familia Álvaro. Bienvenido a la familia Noce. Así en latinos eres bienvenido cuando tú quieras. Muchas gracias. Dime una palabra con la letra G que describe a un hombre. Güero. 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 Sí está. Siempre hablándonos desde su privilegio. Estará. Güero. Segundo strike. Prevenidos para robo de puntos. Qué fácil se las van a robar. A menos que el capitán no se deje. Palabra con la letra G que describa a un hombre. Un galardón. Galardón. O sea, un premio. No, no, no. Un galardón es un barco grande que llama la atención. Yo dije un premio y le dieron un galardón. No. Estará un galardón. Venga, venga. Estará. No, me estoy riendo de ti. Me acordé de ti. Estará un galardón. Sí está. Venga, venga. Sí está. 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 Estará buenísima. Contra los al capitán en voz alta. Guapo. 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 No, no, no. Pero, ¿qué consejos de la pregunta? ¿Por qué nos vamos, Ramón? Guapo. No, pero ¿qué? Ya está, Ramón. Estará. Guapo. Venga, venga, venga. Chita, chita, chita. Chita, chita. Chita. Chita, chita, 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 chita. Chita, chita, chita. Estaba muy fácil, guapo. Y ya tienen 39 puntos. Venga, galardón. Capitán, ¿cómo pasaste de guapo a galardón? ¿En qué momento? Vamos a descubrir la número 5. Mira, te voy a enseñar tres posibilidades. Mejores que galardón. La número 5, por favor. Gracioso. Galardón. La número 3, por favor. ¡Grande! Galardón. La número 2, por favor. ¡Gentín! Galardón. Ahí está, no se preocupen. Vienen pavo y luz. Vamos, a jugar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Listas? Le preguntamos a 100 mujeres latinas y hay 5 respuestas en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. superhéroe que es muy musculoso. Superman. ¿Estará Superman? Venga, así está. La número 1, los ojos de esta lado. Muy bien, Pau. Han ganado todo, han ganado todo. JP, menos puntos. Superhéroe que es muy musculoso. Batman. Estará Batman. Batman, muy bien. Ahí está el caballero de la noche. Álvaro, te sigues ganando el lugar en la familia. Superhéroe que es muy musculoso. Hulk. ¡Hulk! Ahí está. Claro que sí. Ale, el capitán, nos quedan las 4 y las 5. Superhéroe que es muy musculoso. Capitán América. Es buena, esa es buena. Estará el capitán América. Según yo, va a estar en la espina. Venga. Ahí está. Pau, no quiero meter presión, pero solo queda una respuesta. Llevan el juego perfecto. Puede ser tuyo. Superhéroe que es muy, muy musculoso. Iron Man. Iron Man. Sí, sí. Fíjate que no lo sé. Sí, está. Tal vez lo contestaron. Es que trae un traje. Yo no sé si el traje sirva, pero igual lo dijeron los latinos. Estará Iron Man. ¿No está? Primero strike. ¿Ves? Yo tenía razón. Yo soy latino. JP. Superhéroe que es muy musculoso. Thor. Sí, sí. Puede ser. Estará Thor. Thor. La familia Martínez se lleva los primeros 77 puntos. Muy bien. Seguimos con 39, pero no se preocupen que vienen puntos al doble y triple. No se vaya. Yo regreso. Ya estamos de regreso en 100 latinos. Dijeron, vienen puntos al doble. JP, KDK, a jugar. JP contra KDK, yo soy MN. Mucho gusto. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si lo estás jalando en la calle, ¿qué podría estar persiguiendo tu perro? ¿Otro perro? ¿Otro perro? ¿Estará a otro perro en el tablero? No es la respuesta número uno. Tienes oportunidad. JP, si lo estás jalando en la calle, ¿qué podría estar persiguiendo tu perro? Una persona en bicicleta. Sí, puede ser una persona en bicicleta. Está en el tablero. Sí está, pero nos vamos de este lado. Ahora sí, familia, vamos. Ya empecemos a jugar. Ani, la TikToker. Si lo estás jalando en la calle, ¿qué podría estar persiguiendo tu perro? Puntos al doble. A un gatito. ¿Estará? ¿A un gatito, mi niñito? Gracias a la número uno. Muy bien. Dos respuestas nada más en el tablero. No llevamos ningún strike. Don Ramón, puntos al doble. Si lo estás jalando en la calle, ¿qué podría estar persiguiendo tu perro? Una pelota. Claro, puede ser. Es buena. ¿Estará una pelota? No está, era buena. Era muy buena. Doña Luz, dos respuestas, un strike. Si lo estás jalando en la calle, ¿qué podría estar persiguiendo tu perrito? ¿A un pájaro? Es completamente cierto. Estará en el tablero un pájaro. Segundo strike. Prevenidos para el robo de puntos. Se los van a quitar, KDK. Se los van a quitar. Si lo estás jalando en la calle, ¿qué podría estar persiguiendo tu perro? ¿Podría estar persiguiendo un carro? ¿Un coche? Muy bien, puede ser. Estará un auto. Un auto. Tranquilidad, métele tranquilidad, Dani. Si lo estás jalando en la calle, ¿qué podría estar persiguiendo tu perro? Su huesito. Su huesito. Estará su huesito. No está tercer strike. Consejos al capitán en voz alta. Ardilla. Moto. Ardilla. Capitán, piénsalo bien. Tienes la decisión. Puntos al doble y nos acercamos a 5 mil dólares. Si lo estás jalando en la calle, ¿qué podría estar persiguiendo tu perro? Una moto. Tomó su decisión. Como capitán, ¿qué estará? Una moto. Se jugó y se ganó. Ya tienen 275 puntos. Excelente, familia Martínez. Seguimos en 39, pero vienen puntos al triple. Álvaro Yanni, a jugar. ¿Están listos? ¿Están listas? Sí. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Qué se necesita para hacer un TikTok? Le preguntamos a la TikToker. A ver. Un teléfono. ¿Estará? Vamos. ¿Un teléfono? Sí, sí, sí. Ahí está. Nos vamos a este lado. Bien. Ay, fíjate, te tocó como anillo al dedo la pregunta. Don Ramón, usted que tiene una hija TikToker, ¿qué se necesita para hacer un TikTok? Carisma. Ay, con razón no tengo seguidores en TikTok. ¿Estará? ¿Carisma? Era buena, ¿eh? Era buena. No la voltea a ver, ¿no? No le va a decir la respuesta. No puede, Doña Luz. ¿Qué se necesita para hacer un TikTok, Doña Luz? ¿Una compu? ¿Una computadora? Sí, puede ser. ¿Estará una computadora? Gracias, gracias, gracias. Segundo strike. Prevenidos para Robo de Puntos. Streamer. ¿Qué se necesita para hacer un TikTok? Pues un aro de luz, porque si no... Un aro de luz. Ah, para verte bien. ¿Estará? Un aro de luz. Tercer strike. Va para abajo. Consejos al capitán en voz alta. Saber bailar. Música. Una canción. Ale. Yo no sé de TikTok, pero ¿tú qué crees que se necesita para hacer un TikTok? Música. Estará. Por el pueblo. Música. Maestro. Música. Ahí estaba y acaba de ganar la familia Martínez. 467 puntos. Y ahora sí, todavía no los despedimos, nada más no van por el dinero en esta ocasión. Vamos a descubrir antes, ¿cuáles podían haber dicho los pardos? La número cuatro, por favor. Internet. Claro, sin internet no puedes usar una aplicación. La número dos. La aplicación. Claro. Si no tienes la aplicación, ¿cómo la vas a usar? Y también un bailecito. Yo hubiera puesto, este, ¿cómo dicen esto? Talento para bailar, yo no tengo nada de eso. Ahora bien, ¿quién va a jugar dinero rápido? Levanten la mano. JP. ¡Y el cuñado! A ver, ¿entrará la familia? Yo espero que sí. Álvaro, ya llegó, ya estás aquí, es tu momento. Es mi momento. Es tu momento de brillar. Ya te la sabes, vamos por los primeros 5 mil dólares para la familia. Imagínate llegar con tu novia así de, mira mi amor. Más que recibir. Más que recibir, te van a abrazar. Hijo, si quieres quédate a dormir en la casa, o sea, va a ser un momentazo, Álvaro, piénsalo. Muy bonito. Tenlo aquí, ahora vamos a por ello. Vamos a por ello. Tienes 20 segundos en el reloj, ¿ok? Vamos a buscar las 5 respuestas principales. Si te trabas o te atoras con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Recuerda que el tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Escúchalas bien, no contestes a lo wey, vista al frente, concentrado. Buena suerte, buena suerte, Álvaro. Venga, gracias. ¿Qué le haces a un pavo para la cena de Thanksgiving? Lo cocinas. Además de una varita, ¿qué podría ser mágico? Un mago. Algo que a una mujer le gusta que sea de seda. Su bufanda. Herramienta que tiene punta. Un cuchillo. ¿Qué puede tener una ventana? Un vidrio. Muy bien, Álvaro. ¡Ganemos! Vamos a ver, ¿qué tal te fue? Te vi con temple de acero. Me gusta eso. ¿Estás listo? Preguntamos, ¿qué le haces a un pavo para la cena de Thanksgiving? Tú dijiste. Lo cocinas. La encuesta dice... 27 puntos. Muy bien, Álvaro. Empezamos bien. Ojalá sigamos así. Además de una varita, ¿qué podría ser mágico? Tú dijiste. Un mago. Suena lógico, ¿no? Porque qué mágicos son los magos. La encuesta dice... 10 puntos. 10 latinos contestaron igual. Eso es muy bueno. Algo que a una mujer le gusta que sea de seda. Tú dijiste. La bufanda. Es buena respuesta. La encuesta dice... Bien, bien. 3 puntos, 40 puntos. No pasa nada. Todo suma. Herramienta que tiene punta. Tú dijiste. Cuchillo. Si el cuchillo fuera una herramienta, sería una... Una respuesta. Exacto. La encuesta dice... 5 puntos. En la última nos recuperamos. Yo estoy seguro. ¿Qué puede tener una ventana? Tú dijiste. Vidrio. Y la encuesta dice... 38 puntos. Qué recuperador. Muy bien, Álvaro. Vamos de este lado, por favor. Tapamos respuestas. Recibimos a JP de la cabina de... ¡Sí! Ya viste que te faltan 117 puntos. Es correcto. ¿No? Y como buen ingeniero, tú sabes que lo tienes que resolver. A eso nos dedicamos. A esto nos dedicamos. A resolver. Así que ingéniatelas para contestar correctamente. Tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, te las ingenias y me dices... Paso. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, vas a escuchar... Y me das otra respuesta. ¿Listo? Perfecto. Todo clarísimo. Todo claro. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta que dice así... Vista al frente, concentrado. Mucha suerte, JP. ¿Qué le haces a un pavo para la cena de Thanksgiving? Rellenarlo. Además de una varita, ¿qué podría ser mágico? Un mago. Otra. Una escoba. ¿Algo que a una mujer le gusta que sea de seda? Las sábanas. ¿Herramienta que tiene punta? Lápiz. ¿Qué puede tener una ventana? Persianas. ¿Qué? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Curioso. Se ve que nunca han agarrado herramientas ninguno de los dos, ¿verdad? Preguntamos. ¿Qué le haces a un pavo para la cena de Thanksgiving? Tú dijiste... Rellenarlo. Me parece una buena respuesta. La encuesta dice... ¡30 puntos! ¡Excelente! Y eso que hornearlo, ponerlo en el horno, era la respuesta número uno. Además de una varita, ¿qué podría ser mágico? Tú dijiste... Una escoba, como Harry Potter, claro, estará... Mira, te parece a Harry Potter justo. Estará escoba. Tres puntos, ¿qué? ¿Los latinos no vieron Harry Potter o qué? Una lámpara. Una lámpara era la respuesta número uno. Algo que a una mujer le gusta que sea de seda, tú dijiste. Sábanas. La encuesta dice... ¡17 puntos! Mejoró. Blusa. Blusa de seda era la respuesta número uno. Herramienta que tiene punta. Tú dijiste... Bueno, para un escritor es una herramienta de trabajo, un lápiz, ¿no? Así lo pensé. Y que punta. La encuesta dice... ¡0 punto! El desarmador era la respuesta número uno. Por último, ¿qué puede tener una ventana? Tú dijiste. Perciana americana. La encuesta dice... ¡29 puntos! Quedamos un poquito lejos. Un poquito lejos, pero no pasa nada. Pasa de este lado JP. Y no se preocupen porque todavía, todavía pueden jugar por los 5 mil dólares. Sigue la reta con la familia Pardo. Así que no se vaya, que yo regreso a la reta. Ya estamos de regreso en 100 latinos. Dijeron gracias. Gracias por permanecer con nosotros. Y de mi lado izquierdo, otra vez, a ver si ahora sí, la familia Martínez. ¡Venga! Siguen en el programa contra la familia Pardo, que están retaño. Y ha sido un programa, quieran o no, un programa donde hemos aprendido bastante. Aprendimos, Álvaro, que el lápiz JP no es una herramienta, ya lo sabemos. Ahora sí nos llamamos el dinero o no. Sí. Claro que sí. ¿Vamos por el dinero o nada más vinieron a salir en televisión? No, no, vamos. Por el dinero. Por el dinero, exactamente. ¿Se lo van a llevar? Igual no. Recuerden que el que pierda en esta ocasión se va a casa y se van a ir en cero. Y eso no va a ser mi problema. Vamos, capitanes, ¡a jugar! Ánimo, ánimo. Buena vibra. Buena vibra para todos. ¿Ok? Les voy a hacer un spoiler alert. Galardón no va a ser la respuesta. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Algo que un chofer de aplicación dejó de hacer con el tiempo. Ramón. Llevar corbata. Llevar corbata. Dice, ¿ya no llevan corbata? No está. Te repito la pregunta, Ale. Algo que un chofer de aplicación dejó de hacer con el tiempo. Abrirte la puerta. Sí, y qué molesto, porque antes eran bien amables. Estará, ¿abrirte la puerta? Sí está, nos vamos de este lado. Muy bien, Ale, muy bien. Pablo, tú has usado choferes de aplicación, ¿estás de acuerdo? Algo que con el tiempo ya no hacen. Dejar de usar traje. Dejó de usar traje. Ah, están uniformados. Si usaban mal, al principio sus trajecitos estarán. Dejar de usar traje. Es que también tú pides los taxis caros. Sí. O tapé. Algo que un chofer de aplicación dejó de hacer con el tiempo. Dejaron de dar botellas de agua. Es correcto. Dejaron de dar botellitas de agua. Y qué mal, ahí está la número uno. Qué mal, porque qué rico era tomarte el agua caliente con sabor a plástico. Era una cosa deliciosa. Álvaro, ¿algo que un chofer de aplicación dejó de hacer con el tiempo? Ofrecerte escoger la música. Claro, quiere escuchar música. Le pongo a mi cares. Uno entre mí, yo ganaré. Estará dejarte escoger la música. Prevenidos para Robo de Puntos. Familia Pardo. Era buena, era buena. Era buena. Ale, ¿qué otra cosa dejó de hacer el chofer de aplicación con el tiempo? Quedan tres, cuatro y cinco. Platicarte. Platicar. Estará hacer la plática en el tablero. No está el tercer strike. Consejos al capitán en voz alta. Familia Pardo. Saludar. Saludar. Que te salude. Don Ramón, le repito la pregunta. Algo que un chofer de aplicación dejó de hacer con el tiempo por el robo de puntos. Saludar. Ya no saludas. Ya no saludas. Estará dejado de saludar. Ser amable. Saludar. Ser amable. Ser amable. Y eso que ser amable es parte. Ahí está el saludo. Hay que ser amables y saludar a la gente. Ya tienen 59 puntos. Vamos a destapar por favor del tablero la respuesta número 5. que ni los Pardo ni los Martínez le supieron dar. ¿Qué dije? Ofrecer cargador. Nos hubiéramos ido por la línea de los ofrecimientos. Sí. La número 3. Ofrecer dulces. Ahí estaba. No se preocupen que ahora vienen Pau y Luz. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Mucha suerte a ambas. Le preguntamos a 100 mujeres. Las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si lo tienes atrás, ¿qué le pides a tu novio que haga por ti? Doña Luz. Que me rasque la espalda. Esa es como no. Que me rasque la espaldita. La número 1. Esa fue respuesta de matrimonio, ¿no? Se sabe el de, ay, ráscame la espaldita. Cadeca, si lo tienes atrás, recuerda que le preguntamos a mujeres. Si lo tienes atrás, ¿qué le pides a tu novio que haga por ti? Que me ponga la cadena, un collar. Ok, claro, que me ponga mi cadenita, mi collar. Estará en el tablero. Arroche, collar, muy bien. Ani, ¿soltera o casada? Complicado. Es que ya para los chavos todo está complicado. No es cierto, si ves esto es roma. ¿Dónde está esa pasión, don Ramón, doña Luz? Sí. ¿Qué pasó? Luego me platicas. No sabía que estaba complicado. ¿No sabía que estaba complicado? ¿Tú creías que era un buen muchacho? Yo pensé que todo estaba muy claro. Nos estamos enterando todos. Ahorita nos enteramos. Se armó el chismón, se armó el chismón. Si lo tuvieras atrás, ¿qué le pedirías al complicado que haga por ti? Que me abrace. Me prometí no llorar esta temporada. ¿Estará que me abrace? ¿No está? Abraza a tu hermana. Ramón, si lo tienes atrás, ¿qué le pides a tu novio que haga por ti? Que me bese. Ah, ya entendí, ya entendí el moel, sí, ya la posición. ¿Estará que me bese? Segundo está, y prevenidos para Romo. Venga, platíquenlo bien, doña Luz. Si lo tiene atrás, ¿qué le pide al marido que haga por usted? Que me suba el cierre del vestido. Es que usted está en otra onda, claro. Don Ramón se fue a lo cuchino, luego, luego estará. Que me suba el cierre del vestido. Bien, 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 bien. Ahí está. Claro que está. Nos queda la tres y la cuatro, KDK. Si lo tienes atrás, ¿qué le pides a tu novio que haga por ti? Que me abroche el bra. Que me abroche o desabroche. En el mejor de los cabros. Que me abroche o me desabroche. Que me abroche el bra. Venga, así está. Ahí está. La última y nos vamos. Ani, si lo tienes atrás, ¿qué le pides a tu novio que haga por ti? Que me haga el amor. Yo creo que está mal la situación. Me quedé igual que usted, Don Ramón. Me quedé, haga como Calandria. Usted vista al frente, vista al frente. Estará que me haga el amor. ¡Gensel Strike! Se puso bien cachondo esta ronda. Consejos al capitán en voz alta. Un masaje. Un masaje. Un masaje. Capitán, si lo tienes atrás, ¿qué le pides a tu novio que haga por ti? Que te haga un masaje. Me gustó la respuesta. Además, todo el equipo coincidió en que... Me hagan un masaje. ¡Gol! La familia Pardo ya tiene los primeros 123 puntos. Tengo que reconocer, familia Pardo, familia Martínez, que yo juraba, juraba que iba a estar el masaje. Se me hace una gran respuesta. De esta vamos, la número tres. Que me ponga bronceador. Eso puede ser. Sí, sí puede ser. Los latinos nos bronceamos, se sabe. Ahí está. No se mueva que esto se puso cachondo. Yo regreso. Ya estamos de regreso en 100 latinos, dijeron, y de mi lado izquierdo viene JP, de mi lado derecho viene KDK. ¡Vamos a jugar! ¿Estáis listos, hijos míos? Nos hemos reunido aquí para contestar ciertas preguntas que le hemos hecho a 100 latinos. En el tablero hay cuatro respuestas. Tratad de darme la más popular. Puntos al doble, hijos míos. Lugar donde no puede faltar una ducha o regadera. KDK. ¿En mi casa? Claro. ¿Estará en la casa? La casa no es la respuesta más popular, hijo mío. ¿Lugar donde no puede faltar una ducha o regadera? En un baño. Ciertamente. Sí, sí estará en el baño. ¿Qué? Vamos de este lado. Venga, venga, venga. Tengo que reconocer que digo, ya se englobó la casa. En la casa hay baño. Pero era buena, al final de cuentas. Ani, lugar donde no puede faltar una ducha o regadera. En un hotel. Claro. Claro, en un hotel. ¿Estará en un hotel slash motel? Hotel, ahí está muy bien. Ramón, nos falta la más popular. Le preguntamos a 100 latinos y ¿qué cree que es lo que nos contestaron casi todos? ¿Lugar donde no puede faltar una ducha o regadera? En la playa, cuando vienes, vas hacia el hotel, ahí te tienes que enjugar, hay una ducha o regadera. Me escribió un libro de respuesta, me encantó. Estará en la playa, cuando vienes, justo vas a entrar al hotel y pasas y el chavo te dice, ¿traes tu pulsera? Y tú le dices, claro que sí. Y él te dice, ahí, pero antes la pasé a la regadera. Ahí, en ese lugar no debe faltar. No está, pero fue una gran respuesta. Venga, venga. Doña Luz, falta la más popular y la menos popular, puntos al doble. ¿Lugar donde no puede faltar una ducha o regadera? Tres segundos. No importa, no importa. Previo para los puntos, familia Martínez, no importa, doña Luz. Vamos, vamos, vamos. KDK, lugar donde no puede faltar una lucha o regadera, ducha. Dije lucha. Pum, 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 pum. Regadera. Mira, yo no sé eso, pero en el gimnasio. Entonces, vámonos. En el gimnasio. Sí, sí, está ahí, en el gimnasio. ¿En el gimnasio? ¡Gimnasio! Claro, uno va, hace ejercicio, suda, te tienes que bañar. Ani, lugar donde no puede faltar una lucha, ¿por qué digo lucha? ¿Ducha o regadera? Nos falta la última. ¿En una alberca? O sea, ¿en la alberca pones una regadera? No, o sea, es que estás yendo a nadar, clases de natación, sales y te das la ducha en la alberca. Claro. O sea, como en el club deportivo. Ajá, como en la playa. Como en la playa, más o menos. Sí, más o menos. Son storytellers ustedes, muy bien. Estará en la alberca. ¡Venga! 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 Martínez, consejos en voz alta. En un spa. En un spa. ¿Pau? Pues sí, en un spa. ¿No te convenció? Dilo que tú quieras. No, sí, en un spa. No te debes llevar, tú ten tu propia voz. Es lo que digan estos. Capitán. Nos vamos por un spa. Uy, estará por el robo de puntos en el spa. La familia Pardo ya tiene 273 puntos. Yo también tengo la duda. Yo también. Destapamos la respuesta número cuatro. ¡Hospital! Sí lo pensé, sí lo pensé. Ahí estaba. No se preocupen, vienen puntos al triple. Álvaro y Ani, jugan. Let's play puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro principales en tablero. Traten darme popular. Fruta que puede estar cubierta de chocolate. Ani. Una fresa. Estará una fresa. ¡Claro, claro, claro! ¡Número uno! ¡Excelente! Ganando con velocidad, Ani. Ramón, esta es su oportunidad de ir por 25. No, no es cierto, por 10 mil. Pueden todavía ir, pueden ir por 10 mil. Fruta que puede estar cubierta de chocolate. Plátano, banana. Sí, claro. ¡Bien! 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 Plátano, banana. ¡Ahí está muy bien! La número tres. Doña Luz, quedan dos respuestas. Puntos al triple. Fruta que puede estar cubierta de chocolate. ¿Una manzana? Una manzana. ¡Una manzana! ¡Ahí está la manzana! ¡Bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! ¡Bien manzana, muy bien! Si ganan, si anotas este penal, sacamos del Mundial a los Martínez. Piénsalo así. Puntos al triple. Fruta que puede estar cubierta de chocolate. Yo diría un durazno. ¡Sí está, sí está, sí está! Es que no como chocolate, no. Perdón. ¿Está un durazno? ¿Qué está, qué está, qué está? ¿Qué está? ¡Sí, sí, sí! Ay, a ver, pero... Ani. Una cereza. ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! Estará por el robo de puntos, digo, por el juego, estará cereza. ¡Cereza! 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 ¡Papapardo! Acaban de ganar los pardos con 570 puntos. Despedimos a la familia Martínez con cero dólares y cero puntos. Gracias, Ale, Pablo, gracias, Jota Pérez, Álvaro. Va a ser un gran video. Gracias por venir. Y ahora sí, ¿quién va? Dinero rápido. Don Ramón y Ani. ¿Se llevarán sus primeros cinco mil dólares? Sí, 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 sí. Ojalá que sí, no se vaya, yo regreso. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Es tu momento de hacer un TikTok? ¿Estás lista? Listísima. Venga, recuerda que tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. ¿Van por 5 mil dólares? No está... ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, sí, sí. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí, obvio. Venga, el tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. ¿Qué dice así, vista al frente? Concentrada, mucha suerte ahí. Exacto. Busca un punto. Escúchalas bien. Ok. ¿Qué es más fácil hacer cuando hay mucho viento? Tender. ¿Tema más común en los chistes? Este... Besos. ¿Qué te daría flojera hacer si te mudaras? Empacar. ¿Por qué dirías que alguien es una diva? Porque está bonita. Dato que te preguntan al hacer un pedido a domicilio. Este, tu domicilio. ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No te siento a gusto, no te siento cómoda. ¿Qué pasó? Las primeras tuvieron mal, mal, mal. Tuvieron mal, mal, mal. Tal vez, no sé, vamos a ver. ¿Qué es más fácil hacer cuando hay mucho viento? Tú dijiste... Tender. Obvio, obvio. ¿Quieres mucho de tender tu ropa? Claro, todos los días. Todos los días. La encuesta dice... ¡Oh! 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 No lo vi venir, no lo vi venir, lo acepto. No lo vi venir. El que no tiene es tú. Soy un hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Bien hecho. Me lo merezco. Tema más común en los chistes. Esta es mi área. ¿Tú dijiste? Besos. Nunca he contado un chiste de besos. Ni me sé. Bueno, yo no cuento chistes. Pero ahí te va. La encuesta dice... Cero puntos. Ahí está. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué te daría flojera hacer si te mudaras? Tú dijiste... Empacar. Muy buena, me parece. Muy buena, muy buena. La encuesta dice... ¡38 puntos! Mejora, mejora, mejora. Vamos bien, eh. A pesar del cero, vamos bien. ¿Por qué dirías que alguien es una divaza? Tú dijiste... Por esta bonitaza. La encuesta dice... 13 puntos. Nada mal. No está nada mal. Dato que te preguntan al hacer un pedido a domicilio. Tú dijiste... El domicilio, claro. La encuesta dice... ¡38 puntos! ¡38 puntos! Muy bien. Pasa de este lado, Ani 112. Cubrimos respuestas y recibimos a Don Ramón de la cabina del Silencio. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Pa! ¡Vamos, vamos! Fíjese, Don Ramón, que yo creía, yo pensaba que la tenía difícil. Pero la verdad es que le fue muy bien a Ani. Le faltan solo 88 puntos a usted. Tú puedes, Pa, tú puedes. Vamos por 5 mil dólares. Venga, yo sé que sí se puede. Vamos, vamos, vamos. Tiene 25 segundos en ese reloj. Buscamos las 5 respuestas principales. Si se traba con una, me dice. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplica una respuesta, va a escuchar. Y me tiene que dar otra respuesta. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Escúchelas muy bien. Vista al frente, concentrado, mucha suerte. No se me quede en una sola pregunta. ¿Está listo? Listo. 5 mil dólares. ¿Qué es más fácil hacer cuando hay mucho viento? Volar. ¿Tema más común en los chistes? Borrachos. ¿Qué te daría flojera hacer si te mudaras? La mudanza. ¿Por qué dirías que alguien es una diva? Se cree mucho. ¿Dato que te preguntan al hacer un pedido a domicilio? Eh, eh, dirección. ¿Otra? Eh, este, nombre. Muy bien. Muy bien. Venga, 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 sí. Excelente, excelente. Venga, contestamos todas. Ya desde ahí es ganancia. Faltan 88 puntos. Y preguntamos, ¿qué es más fácil hacer cuando hay mucho viento? Tú dijiste. Volar. Fíjate que a mí, con viento, sin viento, se me complica mucho volar. Y lo he intentado. La encuesta dice, bueno, volar en avión. Cero punto. ¿Vó pasará? ¿Vó pasará? Volar un papalote. Era la respuesta número uno. Si le hubieras agregado el papalote, la teníamos. Preguntamos. Tema más común. Ah, no. Tema más común. Ahí estaba el chiste. Tema más común en los chistes. Tú dijiste. Sí está, sí está, sí está. Llega un borrachito y la encuesta dice. Ahí está. 22 puntos. Excelente, excelente. La número uno era de Pepito, los chistes de Pepito. Pepito borracho. Pepito borracho, claro. ¿Qué te daría flojera a hacer si te mudaras? Tú dijiste. Es la mudanza. Sí está, sí está. La encuesta dice. Sí está. ¡No! Empacar era la respuesta número uno. ¿Qué pasó? ¿Por qué dirías que alguien es una diva? Tú dijiste. Sí está, sí está, sí está. Muy buena, muy buena. La encuesta dice. ¿Vamos? Vamos. 37 puntos. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! Se cree mucho o presume mucho. Era la respuesta número uno, justo. Se puede, se puede. Dato que te preguntan al hacer un pedido a domicilio. Tú dijiste. No, hombre, sí está, sí está. 29, 29, 29. Sí, 29. 29. Sí, 29. Ramón, Tomás, dijero. 29, 29, 29, 29. El nombre. Venga, 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 venga. Tenemos 5 mil dólares. Venga, 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 venga. Ahora, cuando uno habla y pide una pizza, lo primero que pregunta es el nombre. El nombre. Debe de estar. 29, 29, 29, 29, 29, 29. Nos afectaron un poquito esos tres ceros, don Ramón. No pasa nada, no pasa nada. Venga, venga, venga. Venga, venga. La buena noticia es que ellos siguen junto. jugando el siguiente juego. Así que no se muevan. Yo soy Mau Nieto. Esto fue Cielo a ti. Nos dijeron. Bye, bye.